...colonias, por nuestras familias, por nuestra gente. Hoy, esa colonia lo recibe con ese fuerte aplauso para nuestro presidente municipal, el licenciado Bernardo Villarreal Salinas. Tenemos, su municipal, el licenciado Bernardo Villarreal Salinas. ...ciudadana, el contador público Benito Saenz Baré. ...por acompañarnos, a los funcionarios que nos acompañan. Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Las actividades realizadas en el programa Reynosa Contigo Más. También reconocer el trabajo y el esfuerzo aquí de los representantes territoriales de Gil Salguero, de Fito Becerra, Memo Vargas, Nacho Olivares, que han estado aquí pendientes de este sector. Por aquí también nos falta el regidor Luevanos, que también estuvo aquí el sábado trabajando muy fuerte. Con gusto le informo, señor presidente, que este sector del Olmo, las Torres, Santa Cruz, Santa Cecilia, la Moreno, la Hidalgo, da y da bien. Están en muy buena disposición de trabajar junto con usted y su administración en todos los programas referentes al mejoramiento de las colonias de aquí de Reynosa. Por ello estamos orgullosos de haber estado el sábado trabajando con los vecinos de aquí de Reynosa, consiguiendo muy, muy buenos resultados con el programa Reynosa Contigo Más Limpia. Quiero comentarle, señor presidente, que en alumbrado público hasta ahorita se han reparado 70 lámparas y siguen las canastillas laborando, como lo puedo observar en la entrada de esta colonia. En Bacheo se han reparado 165 baches, donde se han ocupado 85 toneladas de carpeta asfáltica para un total de 904 metros cuadrados. Todavía estamos trabajando en la calle Bocanegra, es la que nos han solicitado más, y hoy mismo será atendida por parte de servicios primarios. En limpieza, con la ayuda de todos los vecinos, se retiraron 346 metros cúbicos de descacharización. Estos fueron 18 viajes de 12 metros cúbicos en cada camión, y en la recolección de basura doméstica se pudieron retirar 14 toneladas. Embarrido, raspado y papeliado de calles, cordones y banquetas, donde aquí la participación de ustedes también fue muy importante, se debarrieron 8.515 metros cuadrados. Y en corte de césped y chapoleo, lo que incluye las áreas verdes, bienvenidos regidores, un aplauso para los regidores. Se pudieron chapolear 6.200 metros cuadrados de zacate. En maquinaria y equipo se nivelaron las siguientes calles, de la colonia Lolmo, la Miguel Barragán, la Antonio López, la Gómez Pedraza, la Juan Álvarez y la Octava. Y de la colonia Hidalgo, la calle Independencia y Corregidora. Todavía tenemos chamba pendiente y por aquí van a andar las máquinas trabajando el resto del día. La Comapa también hizo presencia, reparando una fuga de agua potable, y tapando 13 zanjas que estaban pendientes de cerrar. Se atendió por parte de la jurisdicción número 4, con el control arvario, rociado, intradomiciliario y nebulización, la fumigación contra el dengue, y se pudo proteger a cerca de 4.560 habitantes de este sector, así como 30 perros que fueron vacunados por esta jurisdicción. Es así como es parte de los trabajos que sociedad y gobierno han hecho juntos por esta colonia. Con el gusto de comentarle que el compromiso ha quedado pactado por los habitantes de seguir manteniendo esta relación de trabajo y esta funcionalidad dentro de sus colonias. Muchas gracias a ustedes por tomar los programas de nuestro presidente municipal, como es Reynosa, contigo más limpia. Y bueno, muchas gracias a usted, presidente, por cumplir su palabra empeñada de Berardo Villarreal Salinas. Busca, con ayuda de ustedes, hacer un mejor Reynosa. Muchas gracias y con orden vamos a proceder a tener la audiencia pública. Gracias.